Hola chicas, buenas tardes, qué tal, cómo están? Bienvenidas al canal, hoy es jueves 3 de junio y pues aquí les tengo la oferta que les había mencionado en la mañana que estaba trabajando en ella para explicarles cómo fue que me quedó esta oferta, así que pues miren que por ahí tenemos unos cuponcitos buenos para estos productos, así que pues si les interesa este vídeo por favor manténganse viendo para que ustedes vean cómo es que pueden agarrar estos productos a un excelente precio también si es la primera vez que visitan mi canal o ven uno, suscríbanse, compartanlo, pónganle like y pues háganle clic a la campanita para que así se les notifique cada que yo les subo un vídeo y pues bueno amigas, esta oferta la van a realizar en la tienda de las CVS las ofertas de esta tienda empezaron el domingo 30 de mayo y se van a terminar hasta junio 5 yo pues ahora es jueves amigas, como saben ya no he tenido tiempo de ir ahora sí que lunes o martes a las tiendas así que hoy es jueves, pero esta oferta todavía está vigente hasta el sábado así que ustedes la pueden ir a realizar y bueno miren, esta oferta están estos productos de papel de baño que si compran uno, el otro se los van a regalar va a ser totalmente gratis así que el precio de uno de estos productos es de 3 dólares y 49 centavos entonces yo compré 10, voy a pagar por 5 y 5 me van a salir gratis así que esta transacción la realicé yo solita amigas por ahí yo tenía 15 dólares en extravacs y la compra me queda de esta manera esto sería 3.49 por 5 van a ser 17.45 y acuérdense que los otros 5 pues son totalmente gratis porque compran uno y el otro es gratis esa es la promoción que tiene la tienda entonces 17.45 menos 2 cupones que me dio la caja roja uno de 2 dólares de descuento para el True Green y otro de 3 dólares de descuento en la compra de 10 así que son 5 dólares en cupones los aplico y se me hace un total a pagar de 12 dólares y 45 centavos rolo 5 extravacs y la compra me queda por 7 dólares y 45 centavos más mis impuestos así que si yo divido 7.45 entre 10 productos me sale a 75 centavos cada este rollo de papel de baño pero déjenme les digo otra cosa el cupón que me dio la caja roja decía 2 dólares de descuento en True Green así que yo pensé que ese cupón me iba a aplicar para todos los productos y en lugar de 3.49 me iban a costar 2 dólares cada uno pero no si ustedes hacen esa transacción amigas el precio va a ser de 3.49 y aquí se los voy a mostrar 3.49 fíjense aquí todos los productos que traje son 10 aquí el cupón de 2 dólares para el True Green me aplicó solamente 1.49 en lugar de 2 dólares y el de 3 dólares de descuento en la compra de 10 se aplicó perfectamente más mis 5 dólares que rolé pago 7.96 y no me regresan nada de extravacs así que solamente fueron 10 rollos de papel de baño de 4 en cada paquete por 7 dólares y 96 centavos más sus impuestos así que pues de cualquier manera se me hace una excelente compra amigas porque por 75 centavos no salen estos papeles de baño la otra oferta que realicé fue esta de los Gillette Match Tree estos están en la promoción de si compramos dos nos van a dar 10 dólares en extravacs así que pues yo agarré estos ya que la caja roja me dio un cupón de 5 dólares de descuento en la compra de 20 de razors o de cosas para shave así que yo agarré estos de Gillette Match Tree y estos costaron a 9.99 cada uno así que por estos dos productos es un total de 19.98 tengo 11 dólares en cupones rebajando esos cupones voy a pagar 8.98 pero me regresan 10 haciéndolo un money maker porque tengo un dólar más y dos centavos de diferencia ya que yo estoy pagando 8.98 pero me regresan 10 dólares en extravacs haciéndolos totalmente la siguiente compra son estos Speed Stick estos son desodorantes también estos están si compramos dos nos van a dar dos extravacs y estos están a dos por seis yo no tenía cupones a manufacturados para estos amigas solamente tenía un cupón de dos dólares de descuento en la compra de dos así que pues aquí les voy a mostrar el recibo pagué los Match Tree y también pagué los Speed Sticks y así me queda esta oferta aquí están los dos cupones que utilicé para el Match Tree el de 5 dólares de descuento en la compra de 20 y los dos de dos Select Speed Stick también se aplicó perfectamente y aquí rolé los 10 dólares de extravacs que me quedaban ya que en la oferta de papel de baño rolé los otros cinco pues yo tenía 15 dólares en extravacs así que mi total a pagar en este recibo fue 2 dólares y 98 centavos más mis impuestos 1 dólar y 63 centavos el total fue de 4.61 y me regresan mis 10 dólares en extravacs y también me regresan los 2 dólares por el Speed Stick así que tengo un total de 12 dólares en extravacs y aquí pues me ahorré el 89% de la compra el total por esta compra sin cupones es de 43 dólares y 43 centavos y yo estoy pagando solamente un total de 10 dólares y 94 centavos de mi bolsillo por estos productos y me regresan 12 dólares en extravacs recuerden que yo rolé 15 dólares en extravacs ahora me regresan 12 así que pues se puede decir que por ahí perdí 3 dólares en extravacs y pues también tuve que pagar impuestos en esta compra así que son 10 dólares y 94 más impuestos yo pago 2 dólares y 67 de impuestos en las dos compras y mi total es de 13 dólares y 61 centavos lo que salió de efectivo de mi bolsillo así que pues de cualquier manera amigas pienso yo que es una excelente compra porque no estamos pagando el 100% de el precio de estos productos así que pues esta oferta está vigente por si ustedes la quieren ir a realizar nos vemos en un próximo video y que estén bien hasta luego bye 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 bye